¡Hey! Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Todo allá afuera? ¿Todo bien? Espero que bastante bien y comencemos con este video. El duelo más importante, o bueno, la segunda parte de este duelo más importante de la semana ya llegó, ya está aquí y agárrense porque se va a llevar a un atleta. Así es, la segunda parte del duelo de la supervivencia llegó a Hexatlón. Y es que va a ser un duelo bastante reñido, un duelo en el circuito de la alberca olímpica. Donde vemos que Eliud comienza diciendo que perdió una batalla, más no la guerra. Y es que eso es totalmente cierto. En esa nueva modalidad de eliminación del Hexatlón, si los azules ganan el siguiente episodio o el siguiente circuito, pues prácticamente quedan exentos y se va a tener que eliminar un hombre de los famosos como lo hacen normalmente. Es decir, el que haya tenido menor porcentaje de victorias se va a ir a duelo de eliminación contra otro integrante que escoja la persona que más puntos haya tenido de los famosos. Así es que eso quedaría normal. Pero lo interesante aquí sería llegar a una tercera etapa de eliminación. La cual es que si mañana ganan los rojos, pues estarían yendo a un duelo de eliminación. El que haya tenido menor porcentaje del lado del equipo azul contra el que haya tenido menor porcentaje del equipo rojo, un duelo mano a mano, un duelo cara a cara. Ahora sí, cada uno levantando el estandarte de su equipo, pues llegaría a ser muy interesante. No les extrañe, creo yo, que el día de mañana veamos algo como eso. Es más, me atrevo a decir que hay muchas probabilidades de llegar a un tercer duelo porque es algo que la gente quiere ver, es algo que queremos y sería más interesante para la audiencia. Pero parece ser que la estrategia de los famosos es simplemente ponerle los chalecos a las personas más fuertes y uno de los más rápidos, como es el caso de David la Bestia, al cual le van a poner un chaleco ya que ellos tienen esa ventaja. Un chaleco que lo hace más pesado todo. También vemos que se lo van a poner a Yair, aunque se ve en una parte que lo tiene Chris Mirales, no, checando bien, analizando más el avance, se ve que Yair y la Bestia van a llevar estos chalecos. Mientras que del lado de las mujeres, ¿quién va a llevar el chaleco? Pues el chaleco lo vemos que lo tiene Marisol y el otro chaleco. Habían comentado ellos que se lo iban a poner a Cassandra porque es buena en la puntería. Así es que al final no les extrañe que ella también o ellas dos sean las que porten los chalecos. ¿Será caso que esta estrategia les resulte? ¿Será caso que si lleguen a un tercer duelo? ¿Y si llegan a un tercer duelo, quiénes estarían en riesgo? Pues creo yo que del lado de los famosos Laredo Kidd y Adrián Medrano podrían ser los candidatos si llegan inclusive a un duelo de eliminación entre ellos mismos a ver quién es el que sale. Mientras que del lado de los azules, pues iría... Ahí está un poco más interesante porque creo yo que Chris Mirales sería uno de los candidatos, pero ¿contra quién se iría? Contra un Keno que anda bastante mal, sería muy bueno y muy interesante ver así como Keno dijo en algún momento que era estrategia, a ver si no les termina estorbando el propio Keno porque ha dejado ya de dar puntos. ¿O quién sería? ¿Un Jair? También podría ser que esta semana no ha tenido participación. No lo sé, no lo sé, pinta muy buena esta semana. ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu comentario aquí abajito, coméntame, platícame. ¿Quién crees tú que llegue a eliminación? ¿Crees que se llegue a un tercer duelo, a una tercera etapa donde se enfrente uno contra uno? ¿O los azules van a ganar? Si los azules ganan, automáticamente están salvados. Ahí acaba todo, el rojo es el que sale. En lo personal, creo que sí van a llegar a un tercer duelo. Pero bueno, queridos amigos, aquí dejo este video. Me despido, les ofrezco una disculpa. La verdad, si llegaron hasta este momento del video, ando un poco enfermo nuevamente. Lo repito, la voz no me da para mucho más. Así es que yo los dejo, queridos amigos y amigas. Nos vemos, me despido. En otro videíto, andamos ahí al pendiente. Que la pasen bonito. Claro, si ahí arriba nos los permiten, nos estaremos viendo y oyendo más adelante. Adiós. Adiós.